Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te enseñaremos a usar la máquina over singer modelo s0 235 conocida también como making the cut esta es una serie de vídeos donde te explicaremos cómo utilizarla con diferentes puntadas agujas e hilos no te pierdas los demás vídeos para que puedas comprender completamente cómo manejar tu máquina estas instrucciones también aplican para el modelo s 0 105 que es muy similar vamos a aprender en este primer vídeo cómo enhebrar la máquina con cuatro hilos y así iremos avanzando para completar toda la explicación sobre este tipo de máquina cuando compras tu máquina normalmente viene ya enhebrada con los hilos de cada color pero a veces pasa que se nos acaba el hilo o pasa que olvidamos cómo enhebrarla por ello te enseñaremos en esta ocasión lo sencillo que es ya que esta máquina cuenta con códigos de colores y guías ilustradas paso a paso para que podamos enhebrar muy fácilmente algo que te recomiendo la primera vez que vayas a empezar a practicar el enhebrado es que consigas los hilos del color del código en este caso necesitamos los cuatro azul verde rojo y amarillo desde luego vamos a poder enhebrar la en los colores que queramos pero esto nos ayudará también a poder ajustar la tensión correctamente adicionalmente necesitamos nuestras pinzas de enhebrado o insertado que vienen con la máquina para iniciar debemos recordar que para poder coser con cuatro hilos necesitamos que tenga las dos agujas como viene cuando la compramos vamos a levantar el prensatelas vamos a levantar la torre o postre para que pasen los hilos y bueno podemos utilizar desde luego con los pequeños los hilos comunes de costura normalmente utilizamos los cuatro hilos iguales y los de poliéster de costura común la recomendación es que no sean tan gruesos que sean del calibre 42 o 27 tetets que son los más comunes son los que utilizamos normalmente para coser en máquina pero como sabrás pues la máquina consume considerablemente más hilo por eso te recomiendo que utilices con los grandes que también los podemos colocar en nuestra máquina aquí atrás así que vamos a colocarlos como nos pide en el código de colores como te decía para que sea mucho más fácil ubicarnos y vamos a colocarlos en este orden azul verde rojo y amarillo de izquierda a derecha y vamos a empezar el enhebrado agarrando la hebra del hilo o la punta del hilo y solamente la vamos a pasar por en medio de estos ganchos que tenemos aquí todos se pueden enhebrar fácilmente si sólo con las dos manos jalamos hacia abajo ya que tienen una hendidura por la cual pasa el hilo vamos a repetir el proceso con todos si no también podemos pasar el hilo de atrás hacia adelante de esta manera es muy sencillo después vamos a pasar todos los hilos por esta guía que tenemos vamos a empezar con el hilo del lado izquierdo el hilo azul después el hilo verde solamente con las dos manos jalamos hacia la izquierda hasta que haga clic o hasta que se atore cada uno de los hilos y bueno pues vamos a comenzar el enhebrado con el número 1 que es el de color rojo vamos a pasar el hilo por en medio de esta ranura que se alcanza a ver aquí que es la que nos indica el color rojo en este caso vamos a pasar aquí por la tensión del hilo y vamos a bajar ahora vamos a deslizar la tapa frontal donde está el nombre de singer deslizamos hacia la derecha y jalamos hacia nosotros y como verás también tenemos aquí los puntos de enhebrado en este caso tenemos aquí la guía con los cuatro colores y nos dice que el número 1 es el de color rojo que en realidad es muy sencillo aquí tendrá más explicación para el de color amarillo que a veces se nos hace ligeramente más complicado pero bueno otro punto también es que nos vamos a guiar con los círculos de color rojo que están ubicados aquí por esos puntos tenemos que pasar así que seguimos jalando nuestra hebra de color rojo que viene desde arriba por esta ranura y la vamos a pasar por el primer punto que tenemos aquí solamente vamos a pasar de derecha a izquierda y solito se atora pues es como un ganchito luego tenemos el segundo punto aquí abajo y este vamos a pasarlo de abajo hacia arriba y solito se atora el tercer punto lo tenemos en esta parte de arriba solamente enganchamos ahora de arriba hacia abajo y solito se atora también y por último vamos a enhebrar el gancho para enhebrar el gancho podemos ayudarnos de las pinzas de insertar vamos a agarrar la punta y solamente vamos a pasar el hilo del frente hacia atrás de esta manera y jalamos por la parte de atrás este hilo también lo vamos a jalar hacia atrás de la máquina y pasarlo por debajo del prensatelas de tal manera que nos quede hacia un lado como puedes notar en esta parte solo son tres puntos y el gancho bajamos primer gancho, segundo, tercero y el gancho o áncora superior ahora continuaremos con el hilo número 2 que es el de color amarillo que está hasta el último vamos a bajar el hilo igualmente por la ranura que viene de arriba y vamos a pasarlo por el primer punto es un gancho que tiene una pequeña ranura solamente lo deslizamos de derecha a izquierda hasta que se enganche después de esto tenemos el siguiente punto que está por acá arriba por arriba inclusive del número 1 o el color rojo vamos a enganchar con las dos manos de atrás hacia adelante de esta manera ahora tenemos el punto número 3 que lo tenemos aquí abajo este lo vamos a enganchar de abajo hacia arriba con ambas manos para que se atore y tenemos otro gancho más aquí arribita que todavía no lo hemos usado vamos a pasar el hilo igualmente de atrás hacia adelante hasta que se atore como puedes notar ni siquiera necesitamos tener una buena vista para estos puntos ya que todos se enganchan fácilmente ahora el siguiente punto será insertar el áncora o gancho inferior también vamos a utilizar nuestras pinzas de insertar y vamos a insertar primero la punta del gancho vamos a dejar pendiente el otro punto que tenemos aquí entonces agarramos la punta del hilo y la metemos en la punta del gancho y jalamos el hilo hacia atrás lo dejamos aquí pendiente ahora con las pinzas de enhebrar o de insertar vamos a jalar el hilo por estas pequeñas puntas o ganchitos que se ven sobre el círculo amarillo que nos falta solamente lo vamos a enganchar de derecha a izquierda de esta manera que se atore en ambas puntas y una vez que tenemos esto listo vamos a empujar esta parte esta piecita que es movible que tiene inclusive una palanquita acá con la cual vamos a empujar solamente mira vamos a empujarla hasta el fondo y la máquina automáticamente va a enganchar el punto que nos falta y que en muchas ocasiones es complicado y mira pues ya lo tenemos enganchado fácilmente este hilo también lo debemos de pasar hacia atrás así que nos podemos ayudar con las pinzas para pasarlo hacia la parte de atrás también y lo pasaremos por debajo del prensatelas junto con el hilo anterior ahora continuaremos con el hilo número 3 que es el de color azul el primero que está en el lado izquierdo vamos a bajar el hilo igualmente por la ranura aquí donde está la tensión del hilo vamos a sujetarlo para que pase por la tensión se va a sentir un poco más apretado y vamos a pasar por esta guía aquí vamos a ver que tiene una pequeña ranura por la cual se va a atorar el hilo la flechita nos indica que nos vayamos hacia el lado izquierdo después tenemos aquí una ranura en forma circular en forma de vuelta que tiene incluso aquí una flechita vamos a hacer este movimiento vamos a dar la vuelta arriba y abajo y vamos a continuar hacia la aguja ahora vamos a pasar el hilo por este gancho que tenemos arriba de las agujas vamos a pasarlo solamente de la derecha hacia atrás y solito se va a enganchar y ahora pues ya es momento de que podamos enhebrar la aguja del lado izquierdo debes de recordar que las dos agujas no están a la par una está más arriba que la otra en este caso la izquierda está un poco más arriba adicionalmente tenemos que ver que las agujas estén en su punto más alto girando el volante o rueda que tenemos del lado derecho para que podamos enhebrar fácilmente y bueno pues ahora solo es cuestión de agarrar la punta con las pinzas y enhebrar la aguja recuerda que estas agujas se enhebran de frente hacia atrás una vez que ya la metimos la punta del hilo en la aguja vamos a jalar el hilo y este hilo también lo vamos a pasar hacia atrás así que podemos irnos por este lado jalamos hacia atrás y por debajo del prensatelas jalamos un poco para que los hilos tengan suficiente punta para que pueda coser y vamos por último por el hilo número 4 que es el segundo de izquierda a derecha de color verde vamos a pasarlo por la ranura de los discos de tensión vamos a sostener arriba y enfrente para que pase como te decía se siente un poco más apretado y vamos a bajar aquí a la otra ranura que tenemos igualmente vamos a seguir el recorrido hacia la izquierda y después vamos a dar vuelta aquí hacia arriba y hacia abajo después de esto también lo vamos a enganchar aquí arriba de donde están las agujas por la derecha y hacia atrás y también nos preparamos para insertar la aguja de igual manera agarramos la punta y metemos del frente hacia atrás jalamos también por la parte de atrás y lo jalamos hacia atrás para pasarlo por debajo del prensatelas como todos los anteriores ahora sí estamos listos para iniciar la costura la recomendación para que la costura quede bien utilizando los mismos hilos es que en donde están estos discos de tensión todos estén en el número 4 de hecho viene enmarcado ese número para que sepamos que ahí es lo correcto y tenemos aquí unas pequeñas rayitas que nos van a indicar que está en la posición de ese número entonces vamos a conectar la máquina conectamos el cable lo conectamos a la luz y encendemos vamos a verificar que esta palanquita esté donde dice N que será la costura normal y esta de acá que es para el ancho de corte o ancho de costura esté en medio donde dice número 5 esta medida también la podemos ampliar para este tipo de costura con 4 hilos te lo explicaré más adelante en los botones que tenemos del lado izquierdo vamos a verificar que en la primera perilla tengamos en el número 1 la punta o el indicador en la segunda que es el largo de puntada tengamos en el número 3 y aquí que tengamos activado el corte si así lo deseas recuerda que también lo podemos desactivar oprimiendo este botón vamos a iniciar la costura colocando la tela debajo del prensatelas hasta la mitad y justo a donde nos permite la máquina hacia el lado derecho recuerda que tenemos la cuchilla que irá cortando la tela bajamos el prensatelas y le pisamos despacio al pedal para iniciar la costura recuerda que cuando terminamos de coser la tela debemos de seguir cosiendo un poco solamente el puro hilo para que podamos cortar la hebra de hilo y cortamos de esta manera y aquí tenemos la costura que quedó increíble la verdad es que hace una costura muy bonita esta máquina como puedes notar queda muy bien algo en lo que nos ayuda a tener los hilos de cada color es que podemos ver qué hilo corresponde a cada parte adicionalmente a que en la parte frontal de la máquina los tenemos indicados nosotros podemos ayudarnos con esta manera de enhebrar los hilos para saber cuál hilo tiene demasiada tensión o poca tensión por ejemplo si notáramos que el hilo amarillo sobresale demasiado hacia el frente así como estamos viendo nuestra costura tendríamos que apretarlo si por el contrario el hilo rojo por la parte de atrás sobresale mucho tendríamos que apretarlo ahora a veces lo que sucede es que la costura se jala hacia un lado y esto sucede porque uno de los hilos de los ganchos está demasiado apretado y está jalando el otro así que necesitaríamos ajustar normalmente sólo esos dos son los que se ajustan en el caso de los hilos de las agujas los necesitaríamos ajustar en caso de que se vea demasiado hilo en estos puntitos de color azul y verde y bueno pues esta costura en realidad podemos utilizarla para el sobrehilado para que no se nos deshilen las prendas las telas que estaremos utilizando para coser diferentes prendas pero esta costura en realidad está pensada para que podamos unir dos piezas de tela para diferentes prendas especialmente para prendas elásticas te muestro a continuación como es esto por ejemplo podemos coser las telas elásticas para seguir conservando su elasticidad sobre todo los sobrehilados nos quedan de maravilla si los pasamos así con esta puntada de cuatro hilos entonces por ejemplo aquí estoy utilizando una tela elástica una tela de punto que a veces también conocemos como licra y bueno vamos a coserla igualmente y solamente le cosemos el borde y mira de igual manera queda perfecta la costura y como te decía conserva su elasticidad a veces sucede que ciertos tipos de tela se estiran de más y nos quedan con este resultado que conocemos como ondulado u también lo conocemos como holanudo entonces vamos a ajustar aquí una parte de la máquina en las perillas que encontramos del lado izquierdo la última se llama diferencial y con esta podemos ajustar para que la máquina haga una mejor costura por ejemplo si notamos que está quedando ondulada la tela quiere decir que la máquina va estirando un poco el material para ello lo que tenemos que hacer es hacer el efecto contrario fruncir o contraer la tela como se ve aquí lo contrario a estirarla en este caso vamos a aplicar un poco esta perilla hacia el lado izquierdo vamos a girarla un poco y vamos a probar con ese efecto podemos girarla hasta donde dice número 2 vamos a notar que tiene varios puntos intermedios entonces vamos ajustando según veamos necesario vamos a probar nuevamente la máquina y notamos que ahora nuestra costura ya no nos queda estirada ondulada o lanuda como decimos normalmente sino que quedó totalmente plana aún así sigue conservando un poco de elasticidad pero ya se mantiene plana a diferencia de la otra que si se veía más ondulada eso que corregimos nos ayuda a mejorar esto mira la diferencia ahora como te decía este tipo de costura te puede ayudar para unir dos telas por ejemplo si queremos unir estas dos para realizar una prenda elástica la manera correcta es que podamos hacerlo con este tipo de costura de cuatro hilos por ejemplo una playera un body un traje de baño ropa interior alguna otra prenda como leggings shorts y muchas otras que se utilizan con estas telas bueno pues las podemos unir porque esta es una costura de seguridad angosta entonces solamente colocamos derecho con derecho nuestras dos piezas de tela y cosemos y cosemos habitualmente y mira allí tenemos la costura realizada en las dos capas de tela pero sobre todo como decíamos esto sirve para unir entonces ya nos quedan unidas y bueno esto nos ayuda a que mantenga su elasticidad en ambas direcciones sobre todo en la dirección de la costura y que no se reviente así que bueno pues esta puntada está especialmente diseñada para esto también podemos coser algunas telas elásticas más gruesas para unirlas entonces para ello tendremos que hacer un ajuste adicional a la máquina además del que hicimos en el lado de abajo en el lado izquierdo vamos a ajustar este tornillo que tenemos en la parte superior que es la presión del prensatelas entre más delgada sea la tela más presión necesita entre más gruesa menos presión necesita también algunas telas muy delgadas necesitaré necesitará que aflojemos un poco la presión para que no se estiren demasiado en este caso vamos a aligerar o aflojar un poco la tensión girando hacia la derecha hacia donde dice menos que tiene el indicador ahí giramos solo unas cuantas vueltas unas 3 a 4 vueltas y vamos a coser una opción también cuando utilizamos telas más gruesas es que podamos aumentar el tamaño de la puntada y podemos utilizar esta palanca que tenemos aquí abajo en la parte frontal y vamos a subirla al número siguiente que sería el número 6 que no se ve indicado o hasta arriba en el número 7 yo prefiero que quede lo más ancha posible el número 7 significa 7 milímetros de ancho de costura y cosemos como podemos darnos cuenta también nos quedó perfecta la costura solamente que a diferencia de la anterior ahora la costura nos quedó más ancha podemos así ver la comparación que la que está al fondo pues es más ancha la que ajustamos al número 7 esto nos permite que pueda abarcar mejor los bordes sobre todo cuando estamos uniendo este tipo de telas más gruesas sigue conservando su elasticidad la tela y como te decía bueno pues queda perfecta la unión allí lo podemos notar sigue conservando la elasticidad en la costura y desde luego podemos utilizar los hilos del mismo color de la tela y bueno amigos de la costura pues así hemos aprendido algo más sobre cómo utilizar nuestra máquina over singer making the cut modelo s0 235 recuerda que esta es una serie de vídeos donde estamos aprendiendo a utilizar esta máquina en la próxima clase o en el próximo vídeo aprenderemos a utilizarla con tres hilos para costuras comunes no te pierdas el siguiente vídeo aquí en nuestro canal por ello te invitamos a que si aún no te has suscrito a nuestro canal vayas al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y activa todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no te pierdas los siguientes vídeos si te gustó este vídeo regálame un like y recuerda también visitarnos en otras redes sociales como facebook instagram twitter pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional nos vemos en el siguiente vídeo adiós